Oye, chiquibaby, ¿qué tal un besito? Mmm, ok. Por cierto, mi padre mezquino y malvado te matará. ¿Este Dilf? Una ex estrella de rock. Es la única forma de llegar a su corazón. Por el poder de la música. Así es, pico de newgirls.com Y esto es a punto de ser bonado. ¿Y si meten al padre y a mí en Friday Night Funkin'? ¡Ah! Boyfriend, estoy muriendo. Te he querido dar esto desde hace tiempo. Para algo así. ¡Noooo! ¿Qué hay de ese beso? ¿Qué hay de ese beso? ¿Qué hay de ese beso? ¡Sí, bueno! ¡Qué hay de ese beso!